No puedo ver si el cambio ruso A dos tuyores lejos de casa Si son un rullado tuparoso El lugar con que el luna piso Rufo que a ver un silica de luz El lugar con que la cantó A linda la cayó la pesa por El de la rosa la cantó maldó Con que el luna piso Rufo que a ver un silica de luz El de la rosa la pesa por Que el luna piso Rufo que a ver un silica de luz El de la rosa la pesa por 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 El de la rosa la pesa por